Perdí por tonto a la mujer de mis sueños Ya no la tengo, ya no la tengo Perdí por tonto a la mujer de mis sueños Ya no la tengo, ya no la tengo Yo sé que muero por dentro mujer Quisiera volverte a atender Sentir el aroma de tu piel Y yo me muero lento Sé que quiero volverte a atender Sentir el aroma de tu piel Sentir el calor de tu beso Y yo me muero lento Recuerdo cada día de mi vida junto a ti Y de esos sueños que queríamos cumplir Por culpa de mi error ya no estás aquí Ya no quiero vivir Perdóname, yo sé que te fallé